con quien tengo el gusto, dígame con quien tengo el gusto Mario Jiménez vaya el saludo para mi amigo Marito Jiménez ¿de dónde me llama Marito? lo estoy llamando de aquí, de la península de Papagayo de la península de Papagayo oiga, díganos el lugar díganos el lugar para que no nos deje tan perdidos a los que no sabemos geografía esto queda del Doi Center ¿a dónde? del Doi Center en Guardia de Liberia ah, en Guardia de Liberia, ok ahora sí, vaya ok, ¿qué quiere que le cantemos mi amigo? ¿qué quiere que le cantemos? de Papagayo oiga, ahí está Campeche cantándole de Papagayo yo le sigo parodiando de Papagayo este amigo nada más, mi amigo de Papagayo dígame su nombre completo para que pueda retirar su certificado ¿cuál es su nombre completo? Mario Jiménez vaya para Marito Jiménez Matarrita Campeche le canta así escúchelo por la radio mi amigo escuche, escuche esto es para usted Marito oye Mario te saludo porque la cosa es muy seria no llamas de Papagayo eso queda por Liberia y ahora te cantamos comenzando la semana solamente llamaste y ya vas pa' Montecampana solamente llamaste y ya vas pa' Montecampana la gente muy contenta empieza a llamar si suena la guitarra es porque vengo a parodiar saludo a los oyentes a los amigos sinceros y con todo cariño a todos los cumpleañeros y con todo cariño a todos los cumpleañeros felicidades felicidades y que Dios les bendiga felicidades y arro el vacilón el campechenica junto al gordo regalón ¿tengo toda la parodia? escúchala en la página en Facebook para Andulreando con el Gordo 107.1 FM